¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Pues yo por aquí, acabo de venir de la guardería de Leo, bueno, ya son las... la una y media ya es, y más directo no puede ser esto, porque hoy tengo que tener este vídeo subido porque es miércoles, y bueno, en todas las semanas siempre he tenido algún vaivén, ¿no? Siempre he estado ajetreada, entonces no he podido grabaros, y también estaba como diciendo, ¿y qué les traigo yo a estos chicos al canal? ¿Y qué os hablo? ¿Qué os digo? Bueno, pues lo que he pensado es que os voy a traer un haul, y como el otro día se ha grabado un outfit, pues dije yo, pues voy a mezclarlo, y así va a ser un vídeo bastante ameno. Algunas prendas son de páginas webs, y un popurri de todo un poco, así que vamos allá, porque si no este vídeo se me va a hacer súper largo y no voy a estar todo el día para editar, que luego tengo que ir a buscar al niño y tengo que estar con él en el parque. Así que bueno, ¡vamos allá! En primer lugar os voy a enseñar este libro, que es de mi querida Belén. Belén la sigo y me encanta, es una chica súper maja, tiene tres niños, es youtuber, la ves súper cercana, la ves como alguien que sí que es real, que es muy afín a ti. Y he comprado este libro pues por eso, por afinidad a ella y porque la sigo ya desde el 2009, 2010 tranquilamente, y que ya la tengo muchísimo aprecio, de verdad que sus vídeos me emocionan un montón, los últimos que estoy viendo de ella promocionar su libro y todo. Y más que nada por eso lo he cogido, me gusta su estilo. Pues nada, ahí va el libro de Belén, que estoy enamorada de él y este ha sido una buena inversión de este mes. Siguiente cosa que me he comprado pues en una tienda de aquí de donde vivo. Pensáis que soy de Vigo, pero no, no soy de Vigo, soy de un pueblo de cerca de Vigo, soy de las afueras de Vigo, de hecho no estoy ni a cinco minutos de Vigo, tengo que coger el coche y me lleva un poquito más de tiempo. A veces me preguntáis de qué tienda es o sí, pues estas tiendas son tiendas de donde yo vivo y no suelen hacer envíos. Y bueno, me he comprado, de aquí de la marca de Lola Blue, me he comprado unas sandalias súper monas porque tengo ahora una celebración en junio, de ahí a que yo me quiero dejar un poco el pelo más larguito y quería llevar un... no sé, quería llevar algo... algo veré yo que me voy a hacer en el pelo porque también es un caos porque quiero ponérmelo verde con extensiones y no sé, no sé. A ver qué hago. Pues son estos zapatos que son preciosos y me parecen súper combinables, la verdad que estaban súper bien de precio, estaban a 15 euros creo, si mal no recuerdo. Y nada, que son una monería, yo no soy mucho de andar en tacones ni nada, tampoco los fines de semana, es muy raro que anden en tacones si salgo o sí, si salgo una noche de fiesta o así pues sí, o si tengo alguna celebración o algo pues siempre me gusta ir un poco más arreglada. Pero por lo normal ya sabes que soy súper básica, me encanta andar con un zapato a lo mejor arreglado, pero que sea bajito y no sé, pero estos tacones me encantan, son súper cómodos porque llevan este cierre aquí y entonces te hacen más sujeción en el pie y nada, que me han gustado mucho. Otra cosa que me he pillado pues han sido estas gafas, son así, son de la marca Glasses Shop y bueno, esta es una marca que me la he pillado por internet, han tardado en llegarme como que alrededor de un mes casi y han venido súper bien empaquetadas, como veis en su caja y también tiene una gamuza para limpiar las gafas. Es deciros de comprar gafas en internet, lo que se basa es en medir desde la pupila de un ojo hasta la otra pupila de un ojo, te miras en el espejo y controlas así como una regla y vas viendo los centímetros, pues si tienes 6 centímetros de distancia, 5 o así, pues es en lo que se basa básicamente a la hora de comprar por internet gafas. Tienen gafas graduables, tienen gafas de sol, tienen gafas, bueno, infinidad de gafas de hombre, de mujer, de todo, tienen bastante variedad. Y nada, yo me he cogido estas que tienen así como un degradado que vienen de claro a más oscuro y también en la patilla que vienen de claro a más oscuro y me han gustado mucho. Su precio no sé si rondaba los 39 euros o una cosa así, bueno, pasados por la web que allí lo vais a tener, os dejo toda la información en la cajita y nada, que os paséis por allí. Otra cosa que me ha llegado ha sido esta blusa de CN Direct y deciros que no desmerece ninguna de Zara ni de otra tienda porque la verdad por 3 dólares y pico que creo que cuesta, merece la pena porque está súper bien. Además los que tenéis poco pecho sabéis que si os ponéis algo así de volantitos pues os va a aumentar el pecho y tiene un escote también muy bonito, la verdad que me encanta, da ese toque femenino al outfit y ya el mero hecho de ser así de esta, no sé cómo se llama, chiflón o algo por el estilo, pues viste un poquito más a la hora de combinarla. También de CN Direct pues me he pillado este bolso, es un bolso así color menta y qué deciros, que a mí la verdad que cuando lo pillé pues dije yo va, igual no sé yo cómo será mucho este bolso, va, me lo voy a pillar. A ver qué tal, que por el precio está muy bien y por lo que cuesta, pues bueno, es un bolso que tengo de color, que no tengo ninguno de este color y me encanta este color porque con el rosa queda precioso, de hecho, en el outfit lo vais a ver que queda un color muy bonito el rosa con este, no sé, queda un color chulísimo, vamos, y es súper combinable y no sé, pues que me ha gustado mucho, tiene separadores, tiene aquí este bolsillito y tiene separadores dentro para llevar el móvil, para llevar varias cosas y así, y tiene también una correa ajustable que la podéis poner más cortita, más larga y nada, también si queréis pues podéis llevarlo así de mano y tiene dos cierres, todo también lo dejaré en la caja de información. Después que tengo aquí estas brochas, me he pillado estas brochas, están usadas porque las he tenido que usar porque evidentemente no os voy a hacer un haul pues con esto y sin deciros ah, pues sí, pues son buenas. Bueno, en primer lugar he notado de que no se le suelen soltar los pelos, que están bastante agarrados, que están bien, como veis, no suelta ningún pelo y básicamente son brochas grandes, esta por ejemplo para base de maquillaje, contorno de la cara, colorete, etcétera, ¿no? Y estas por ejemplo, las más pequeñas, pues yo las aplicaría pues para aplicar un corrector, para aplicar tu base anti ojeras y todo eso. O también pues para definir algún corte que tengas, ¿no? Pues para difuminar ahí o mismo para dar puntos de luz. Y no sé, pues yo las veo bastante bien, las he estado usando estos días y también el precio creo que ronda los 8 o 9 dólares o algo así y está muy bien. Y por último que me he pedido, bueno, también me he pedido otra cosa pero no me ha llegado y me he puesto en contacto con ellos y les he preguntado que a ver qué pasa. Hoy les he dicho, oye, a ver qué pasa que me ha venido este paquete y no me habéis enviado lo otro. Espero que me venga pronto también. Bueno, otra cosa que me he pedido, temas aparte, pues ha sido este kimono. Me gusta porque tiene esa medida justa, no es ni muy corto tampoco ni muy largo. Entonces tiene esa medida justa que me encanta. Y sinceramente lo he visto en la web y dije yo, voy a arriesgar a pedirme este kimono porque en la web no lo tienen para nada. Es decir, tú a veces vas a la web y dices tú, ostras, qué chica más mona, qué bien me va a quedar y luego te viene y es un... es un cagote. Pero esto sinceramente lo he visto en la chica y no me llamaba mucho la atención en la chica. Es decir, era una foto bastante cutre. Pero luego cuando me llegó y lo vi, pues dije yo, ostras, pues el estampado es muy bonito, me gusta. Y bueno, luego ya combinado con todo el outfit que hice, me ha encantado. La verdad que es una prenda muy bonita, me gusta muchísimo. Es finita, fresquita, perfecta para primavera, verano. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, que el sol se va, se viene y me está estropeando todo el vídeo de la luz. Menos mal de que me he cogido un foco que tengo, que es un halógeno de techo o no sé qué, y le puse ahí un soporte, gracias de tener a una pareja que es soldador y que te hace soportes. Y nada, pues eso, hasta aquí el vídeo de hoy, que os quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto por el canal, el viernes, espero traeros otro vídeo, aunque el viernes es festivo y no sé, no sé, si me dará algún tiempo, porque también estamos preparando una mini excursión aquí en familia. Y bueno, pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que os dejo con el outfit y que os quiero muchísimo. Venga, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!